Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita García Antonio, originaria de Oaxaca, San Dionisio Cotepec, Oaxaca. Somos orgullosamente zapotecos. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de chocolate. Nosotros, el grupo, nosotros nos llamamos Niste, que en zapoteco viene diciendo muy sabroso, muy sabroso. Nosotros empezamos a elaborar chocolate. Al principio teníamos otro nombre porque, al menos, mi mamá hacía chocolate. Nosotros, antes, mi abuelita era de rancho, mi mamá era de pueblo. Entonces, cuando nosotros llegamos al rancho, mi abuelita nos hacía chocolate en mitad. Entonces, para nosotros era una fiesta. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer chocolate. De entonces, solamente hacíamos chocolate tradicional, que es el cacao, el azúcar y la canelita nada más. Y hoy por hoy vamos transformándolo, poco a poquito, entre, como le dicen, cometiendo errores y todo. A Dios, gracias, ya logramos sacar. Y vamos sacando. Ahorita ya tenemos un champurrado, que ya nada más lo disuelve en agua, lo pone a hervir y ya está listo. Ya viene incluido el maíz y el chocolate. Nosotros lo transformamos, hacemos un chocolate desde chocolate de mesa, chocolate, este, granos envueltos en chocolate, lo que viene siendo café, almendras, nuez, cacahuate. Chocolate con chile, chocolate con mezcal. Tenemos trufas también, las trufas son rellenas de mermeladas, de la misma manera nosotros lo preparamos. Somos un grupo de mujeres que nos dedicamos a elaboración. La elaboración es, se limpia el cacao, se tuesta en el comal de barro con leña, se limpia y se muele en mitad, para que pueda tener un delicioso chocolate. Nosotros aquí vamos a vender chocolate preparado en agua, en leche, chocolate frío, chocolate calientito. Todos son productos 100% naturales, libre de químicos. También tenemos un poco de harina, de frijol, de garbanzo, que es lo que nosotros manejamos. Tenemos frigo, y aquí tenemos un cacao garapiñado, que es este. Este es el cacao garapiñado, lo garapiñamos con miel. Es cacao 100% puro. Aquí tenemos el chocolate amargo, el semi amargo, chocolatito. Estos son los que son de mezcalito. Todos son hechos totalmente a mano, minuciosamente. Lo hacemos pieza por pieza. Con esos chocolatitos, también tenemos chocolatito con chile, con café, los granitos de café. Y estos son chocolates de mesa. Como les decía yo, son chocolates de mesa, que usted lo puede preparar en chocolate frío, en chocolate caliente. Tenemos desde el amargo, semi amargo, hasta llegar a un chocolate con mezcal. Esos son los productos que nosotros hacemos. De hecho, estamos rescatando las tradiciones, porque ya se han perdido mucho. En Oaxaca, ya hasta un los pueblitos, ya todos al molín. Y nosotros estamos rescatando, más que nada, salud. Salud es lo que estamos rescatando. Estamos como Nishte Chocolate Artesanal.